Es el pequeño delfín que hacía La serie de Minecraft con colaboradores que tenemos en el canal secundario Que si no la conoces el link va a estar aquí abajo Pero bueno de eso hablaremos después El día de hoy vamos a hablar chicos de Oh si como ustedes lo vieron en el título de este bello video Un perro se comió a una gallina en set Así es chicos Esta historia de aquí pasa pues bueno en Campeche La vez que me fui a grabar a Campeche chicos Y cabe recalcar que yo esta historia la viví como un tercero Esto que significa que no la viví yo en carne propia Pero lo estuve viendo Nosotros lo vimos chicos Esto de aquí como les digo ocurrió en Campeche La vez que me fui a grabar a Campeche Y pues bueno era el segundo día Nosotros estábamos muy muy relajados No había prácticamente nada que hacer Porque mis tomas estaban hasta el final del día chicos Cabe recalcar que en ese entonces había dos unidades La unidad A y la unidad B Básicamente que son Que significa que haya dos unidades Que una esta grabando en un lado Y la otra esta grabando pues bueno del otro lado Yo estaba en la unidad B Y entonces escuchamos que de repente De los radios de la unidad A Empiezan a decir algo más o menos así Necesito que le hablen al delegado Necesito que le hablen al delegado Uno de mis extras está herido Obviamente nosotros nos sacamos de onda Al saber que uno de los extras Que habían llevado a la unidad A Estaba herido ¿Por qué? Pues porque para empezar Estamos grabando en un lugar Que no conocíamos todos En las que solamente Dos o tres personas de la producción Eran de ahí O sea de Campeche Y además si tú estás Completamente en relax Y de repente Escuchas por el radio Que hirieron a uno de los extras Pues está un poquito feo Después de preguntar la situación Y de preguntar De quién era la persona herida Y cómo era su familiar Fue que recibimos la noticia Que nadie pensó El extra herido Es la gallina Que acabamos de conseguir Así es chicos Voy a poner aquí Un pequeño paréntesis En la historia Para darles un poquito más De contexto Para que sepan Qué es lo que pasó Para una de las escenas El director dijo Que hubiera estado chistoso Que se hubiera visto Que una señora Tuviera una gallina Así es Tuviera una gallina Que la estuviera cargando Sin ningún problema Y pues bueno Ya después Pasara la toma Y que fuera chistoso El ver ahí a la gallina Por lo tanto Lo que tuvo que hacer Uno de mis amigos Que es coordinador Lo que tuvo que hacer Es que tuvo que darse Una vuelta Por todo el pueblo De Campeche Buscando a una persona Que tuviera una gallina Cabe recalcar Que una señora Era la única persona De ahí de Campeche O por lo menos De ahí de la zona De la que estábamos Que tenía gallinas Y la señora dijo Que ella estaba dispuesta A prestarles a su gallina A cambio de que pues bueno Le pagaran como un extra Normal Obviamente la agencia Y la producción accedió Dijo claro que sí Vas a salir tú Vas a salir tu gallina Y te vamos a pagar A ti en efectivo Para que no haya ningún problema La señora accedió Y se llevaron la gallina Al set Una vez que ya estaba En el set Una vez que ya estaba La señora ahí Con la gallina Lo que cuentan por ahí Y de la historia Que yo me enteré Es de la siguiente Así es que Me voy a poner una gorra Para simular que soy otra persona Para que ustedes entiendan Que así es como yo lo vi Lo que sucede Es que a mí me pidieron Una gallina Yo me fui a dar una vuelta Por el pueblo Para ver por dónde Llegaba a encontrar Una gallina Y me encontré Una señora Que tenía la gallina Después de convencerla Para que fuera a grabar Fuimos a grabar Con todos Y pues bueno Para que la escena Estuviera muy bien El director Vio a la gallina Vio a la señora Aprobó ambas Y dijo Ok Ustedes párense Ahí en la esquina Y tú sostén A tu gallina Para que no haya Ningún tipo de problema ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó Es que empezamos a grabar Y desde que llegó La señora Con la gallina Vimos que empezaron A llegar también Tres o cuatro perros De la calle Nosotros los intentamos Asustar Pero bueno Pues no siempre se puede Pero el caso es De que la señora Pues ella traía Una bolsa Y literalmente En la bolsa Traía a su gallina La escena se ensayó Tres veces Y a la cuarta Ya fue que se grabó O sea Hubieron cuatro oportunidades De que pasara Algo Lo que fuera Para que realmente Llegara a ocurrir Algún accidente Caso que afortunadamente Nunca pasó El problema fue después Llega el momento De ya firmar el contrato Porque la señora Obviamente no sabía Ni qué onda Y estaba desconfiando De que nosotros Nos fuéramos a robar A su gallina Entonces le dije Señora A mí la agencia Me está pidiendo Un contrato Por parte de usted Para que lo firme Para yo poder justificar Este pago Y para que no haya Ningún tipo de problema Por favor Firme este contrato Y pues bueno Ya después Yo con esto Le puedo dar su dinero A lo cual la señora Accedió La señora En el momento En el que toma el contrato Lo termina de leer Y dice Ok Voy a bajar a mi gallina Para poderlo firmar En el momento En el que la señora Baja su gallina al suelo Llega un perro de la calle Agarra la gallina Y se echa a correr Entre las mesas De catering Entre todas las personas Que estaban comiendo Todas las personas Vieron como un perro De la calle Llevaba a una gallina En el hocico Y no la soltaba Obviamente la señora Empezó a gritar Mi gallina Mi gallina Mi gallina Porque obviamente Nadie llegó a pensar Que uno de los perros Se fuera a llevar A la gallina Que la señora traía Después lograron Agarrar al perro Le quitaron a la gallina Y se dieron cuenta De que la gallina Tenía un hoyo En la parte de atrás Que fue lo que pasó Lo que pasó Es que yo llamé Por el radio Y les dije Que uno de mis extras Estaba herido Y que la persona Que estaba herida No era una persona Era una gallina Hay que recordar Que como les había dicho Nosotros estábamos En un estado Completamente de calma Entonces al escuchar Que era una gallina La persona que estaba herida Persona Que estaba herida Todos nos empezamos A reír Nos burlamos de él Fue de No inventes Oye no seas mala onda No le digas así Y hasta después De tres veces Que nos estaba confirmando Por el radio Que era una gallina Fue que todos dijimos ¿Saben qué? Hay que poner pausa Lo que estamos haciendo Debemos de ir a ver Que onda Ya después de que me hicieron caso Que realmente Si estaba herida la gallina Lo que la señora Me dijo fue Deme una aguja Deme un hilo Y yo ahorita Pongo a coserme A mi gallina Y en frente Y en frente de toda De la gente La gallina Se volvió a poner de pie Nosotros Estábamos ya después Normal En lo que veíamos Que procedía Y empezamos a escuchar Por el radio Que nos estaba diciendo A nuestro compañero Están cosiendo a la gallina Están cosiendo a la gallina No se preocupen Ya no vengan Al parecer Ya está todo resuelto Nosotros Obviamente No sabíamos Si si terminarnos La de creer O no Si nos movíamos O no Porque básicamente Es muy poco Es muy poco probable Que alguien Saga herido En una producción Y además Es mucho menos probable Que la persona Que esté herida O bueno Que la cosa Que esté herida Sea una gallina De campeche Obviamente Pues bueno Ya después de un tiempo Se le ofreció A la señora Que se le pagara A un veterinario Para que llevara A la gallina A que viera Realmente Lo que le había pasado Y la señora Dijo que no Que muchas gracias Que con que le dieran Su regreso en el taxi Con eso era Más que suficiente Obviamente El regreso en el taxi Eran 30 pesos Era prácticamente nada Pero la señora Se fue contenta Con sus 30 pesos Con su pago Y pues bueno También se fue Con una gallina Con un agujero Yo creo que Esta es de las pocas historias Que realmente Se escuchan divertidas Pero se viven Todavía mejor Porque como les digo No Es muy Ya cabron Hable bien Sencillamente Te vuela la cabeza Imaginarte que Estando en el set De grabación De una serie Llega un perro A comerse una gallina Es una locura Pero bueno chicos Así básicamente Es el video de hoy Eso fue lo que pasó Espero que a ti Te haya divertido Al igual que a mi me divirtió Entonces sin más Espero que te haya gustado Recuerda que si es así Me puedes apoyar Dejando tu buen like Comentando Y compartiéndolo Con todos tus amigas Asos y suscribiéndote Para mucho más Te recuerdo que Todas mis redes sociales Van a estar en la descripción Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Twitch Y recuerda Que Estamos haciendo La serie de supervivencia Con addons Pero con colaboradores Toda la información Igual Está en el canal secundario De TecnoLand Que también te lo dejo En la descripción Y más chicos Cuídense Descansen En sueño bonito Yo soy Manuel Nolan Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau